hola hola amigos qué tal qué gusto qué placer también tener aquí un vídeo más con ustedes en este su canal soy elías pro bienvenidos a todos muy agradecido con quienes están siempre comentando los vídeos están dejando buenas libras acá y pues bueno proponía también algunos ejercicios por ahí del texto que los realice así que pues encantado los estaré realizando por y para ustedes así que son todos bienvenidos no olviden dedito arriba si es que les gusta y una compartida y una suscripción que es totalmente gratis bueno entonces vamos a abordar unos ejercicios explicando paso a paso estamos en estos temas de potenciación no en números reales no solamente con números enteros en el exponente sino también con racionales así que esto va dirigido para décimo y todo aquel o aquella que quiera trabajar y recordar y aprender cosas nuevas y qué les parece si empezamos bueno amigos aquí tenemos el ejercicio planteado números reales con exponentes racionales ahora no ya no son solamente enteros sino que son en forma fraccionaria así que no hay problema si tiene inconvenientes es el lugar indicado para que ustedes lo puedan aprender aquí en este su canal soy elías pro la orden dice verifica las siguientes operaciones en caso de existir un error explica cuál es y justifica muchachos bueno aquí clave clave muchachos que ustedes puedan justificar no solamente decir si es correcto que es correcto sino más bien que expliquen si donde hay error cual si es que lo hago o si es que lo hubiera y que justifiquen su respuesta es lo interesante de esto entonces hay que lograr hacerlo bueno entonces vamos a aquí con el ejercicio a este ejercicio del texto integrado de décimo año como lo había mencionado ya la página 25 déjenme ver los numerales aquí que yo los tengo para que los puedan también trabajar puedan realizar y practicar que es lo importante ejercicio 7 y uno de un literal del ejercicio de la actividad 8 para que ustedes vayan a revisar ahí también puedan practicar bueno predisposición gracias a todos los que siempre están comentando y están llegando y uniéndose a esta comunidad bueno aquí miren nos proponen aquí a nosotros pues decir si está esta igualdad no estas operaciones que se han realizado y son correctas sí entonces a ver averigüemos bueno entonces vamos a realizarlo vamos a trabajarlo atentos por favor ya lo saben bueno muchachos en potenciación nosotros como estos temas tienen mucha familiaridad con la radicación o potenciación en potenciación en el producto cuando dos bases son iguales ya lo he mencionado hemos hecho ejercicio incluso el texto saben que si las bases son iguales los exponentes se van a sumar entonces aquí lo interesante es que si la raíz es cuarta fíjense y adentro tengo exponente 6 recuerden que se puede simplificar exponente con el índice de la raíz que tiene y del radical pero no quiero yo simplificarlo así por así sino que fíjense lo que voy a hacer basándome en esta propiedad que yo acabo de escribir aquí yo voy a separar esa parte raíz cuarta de 5 a la cuarta porque pongo 5 la cuarta porque la raíz es cuarta y yo voy a poder simplificar de una manera más sencilla multiplicado le digo basándome en esta propiedad de la potenciación del producto le voy a multiplicar por 5 al cuadrado seguramente dirán ustedes porque porque si yo sumo como es de la potenciación más igual sumo los exponentes hay razón lógica para eso entonces muchachos aquí como se están multiplicando en una misma raíz yo los podría separar bien a ellos con qué propiedad con esta propiedad mire si yo tengo una multiplicación de dos números anteriores en una misma raíz yo puedo separarlos a estos con la misma raíz pero cada uno con su raíz separado se separa una pareja entonces mire lo que pasa acá raíz cuarta de 5 a la cuarta por raíz cuarta también el mismo índice no van a cambiar el índice de 5 al cuadrado entonces ya por aquí ustedes podrán estarse dando cuenta que esa igualdad de arriba así es correcta fíjense como acá vemos que el el índice con el exponente son son los mismos son iguales y yo puedo simplificar no puedo no anulo por anular sino que lo simplificó y como el radicando la cantidad sub radical es positiva mire es más 5 entonces no hay problema yo puedo hacerlo si o en todo caso transforman ese radical en exponente racional daría lo mismo si entonces hay mucho cuidado pero como es positivo estoy avalado entonces en realidad acá me quedaría mire como respuesta déjenme cambiar de color aquí para que lo puedan notar si yo acá simplifique 4 entre 4 me quedaría 5 nada más porque estoy extrayendo la raíz cuarta de 5 de 5 a la cuarta entonces me da 5 y eso multiplicado a raíz cuarta de 5 al cuadrado entonces muchachos esto si es correcto entonces la igualdad que me han puesto acá es correcta entonces no le tengo nada que hacer está bien no espero que esté quedando clarísimo ahí ese tema bueno vamos con él con el siguiente tenemos el de ahí si vamos despacio bueno aquí nos podemos dar cuenta que es un ejercicio clásico de índices comunes que también tengo unos vídeos por acá porque te lo pueden vayan a revisar pues cuando tenga un tiempito no y lo pueden usar para bien bueno fíjese que aquí tiene usted multiplicación o raíz cuadrada de 7 por raíz cúbica de 3 se está multiplicando entonces yo veo que acá los dos índices son los mismos 6 6 entonces ahí lo que han hecho es un índice común porque ambos tienen el mismo índice y recordando ese tema recuerden que yo debo encontrar primero un mcm cierto de los índices que aquí hay 2 y acá hay 3 entonces el mcm entre 2 y 3 es 6 por eso es que los índices acá son ambos 6 porque se pusieron en forma común entonces cómo hacemos mire si el nuevo índice de acá mire de raíz de 7 voy a ponerlo por aquí así que espero que no se pierdan el raíz de 7 voy a ponerlo con índice 6 ahora este 6 dividido entre el 2 que está acá es 6 entre 2 3 entonces ese 3 que yo digo se va a multiplicar por el exponente que tiene el 7 el 7 tiene exponente 1 entonces si yo multiplico 3 por 1 me da 3 de acuerdo para lo que no entendió dividimos índice nuevo que es el 6 el común entre el índice anterior que tenía la raíz que era 2 perdón aquí estoy poniendo 3 es 2 no es 2 espérame a qué momento eso es 2 entonces esto me da 3 ese 3 multiplico por el exponente que tiene el 7 que es 1 entonces 1 entonces en realidad esto me da 3 este es el nuevo exponente de la cantidad subradical si entonces ahí tenemos y lo mismo bueno hasta aquí entonces sería igual vamos a verificar si el siguiente pues sería lo mismo no y podemos ver si es correcto o no fijémonos que el otro igualmente cantidad subradical es 6 el nuevo el índice 6 ese 6 lo voy a dividir ahora entre 3 porque el índice que tenía el raíz de 3 es 3 entonces 6 entre 3 eso es 2 y eso lo voy a multiplicar por el exponente de la cantidad subradical que es 1 también no porque 3 este 3 está elevado a la 1 entonces ahí no sería 2 entonces sería 3 elevado al cuadrado pero vemos que acá no está 3 elevado al cuadrado está como 9 pero si ustedes pues utilizan rápido su razonamiento claro que para el que ya conoce y sabe tiene bases argumentos bien sólidos sabrá que eso es lo mismo pero ahí habrá otro chico o chica que les cuesta un poquito más necesita un poquito más de trabajo entonces esto podría ser en definitiva raíz sexta de 3 por al cuadrado que sería 9 porque 3 por 3 es 9 ya lo hemos hablado lo hemos especificado entonces creo que además que se las ponga y pero ahí está entonces esto también es correcto si también está correcto entonces no ha habido nada que corregir ahí ni tampoco explicar pero bueno estamos justificando en todo caso la respuesta de por qué es que esto es igual o por qué es el incorrecto cuando vemos acá al siguiente problemita que tenemos el c lo tenemos acá tenemos que nosotros decir si es correcto o no y si es incorrecto decir dónde está el error y explicarlo y justificar bueno en el primer caso hemos aplicado potenciación para podernos ayudar segundo caso no aplicado índice común y tercero fíjese si es exponente sí o sí racional es decir yo para poder comprobar esto que está aquí voy a transformar ambas partes en exponentes como fracción es decir lo que está como radical me voy a escribir aquí raíz de 8 de 2 al cuadrado escrito como como exponente racional sería el 2 que es la cantidad sub radical 2 grande y el 2 que está como exponente del 2 pasa a ser el numerador y el 8 de que es el índice pasa a ser el denominador es decir el exponente sería 2 elevado a la 2 sobre 8 como exponente racional lo mismo hacemos con el siguiente radical que tenemos ahí tenemos raíz sexta de 2 al cubo vamos a verificar con esta forma nos podríamos dar cuenta nosotros son iguales o no tenemos acá 2 déjenme poner el mismo numerito es 2 y lo mismo el exponente como como fracción pasaría el 3 como numerador y el denominador sería el índice que es 6 ahí tenemos ustedes aquí a breve rasgo ya se pueden dar cuenta que no son iguales aunque tienen la misma base los exponentes no son los mismos entonces no podemos decir que estas dos cosas son iguales porque algo igual es lo mismo parecidísimo entonces no podemos decir que es igual pero si usted quiere asegurarse más pues puede simplificar no mitad de 2 1 mitad 4 mitad de la tercera 3 y la tercera 2 entonces fíjense que no no igualmente no no y por ningún lado van a ser iguales entonces 2 elevado a un cuarto y acá es 2 elevado a la 1 medio no son iguales es decir esta igualdad no es correcta muchachos no no es correcta y por qué bueno explican ustedes en palabras porque cuando yo transforme los radicales a exponentes racionales no son los mismos si son dos cosas diferentes si que pues le exponente es otra cosa entonces ahí está ustedes pueden seguramente explicarlo con otras palabras pueden decirlo ustedes como lo entiendan pero la diferencia está ahí no eso es lo que los hace desiguales y justificando la respuesta pues esta sería la justificación mostrarle el ejercicio al profesor o al maestro quien se lo enseñan para que vea dónde está el error bueno espero que lo hayan entendido y les haya servido también bueno para culminar vamos a poner un ejercicio de suma y resta de radicales muchachos y bueno para sumar y restar hay que tener en cuenta algo primero que los radicales sean semejantes sumar o restar radicales tienen que ser semejantes sí o sí si no no se puede hacer bueno en este caso en el ejercicio en la página 20 mismo del ejercicio 8 les dije tienen el ejercicio planteado ahí fíjense que nos nos piden que sumemos nosotros estos tres términos que tenemos acá cantidades y pues ustedes primero se van a fijar que los radicales sean los mismos muchachos y si son los mismos pues bueno procedo a sumar lo que está fuera de la raíz es decir sumo las cantidades que están fuera de la raíz es decir en este caso tengo fracciones ustedes van a sumar las fracciones y entonces si yo veo que los cuando analizo las cantidades los radicales son semejantes y son lo mismo entonces sumo las partes que están afuera es decir el coeficiente en este caso todo es lo mismo entonces no hay problema si entonces este ejercicio es básico para que aunque ya tengo más por ahí para que ustedes lo vayan a revisar entonces lo que hago es sumar lo que está afuera es decir sumo 3 séptimos cierto más y podría que yo sumar estos dos mire como estos dos tienen 6 sobre 5 y 4 sobre 5 tienen el mismo denominador yo ya podría sumarlo a estos dos no como sería aquí pues si ustedes quieren hacerlo podría ser 10 sobre 5 porque sume así porque son fracciones homógenes 2 como son homogéneos como lo sé porque tienen el mismo denominador entonces cuando son homogéneos lo que hacen es sumar los numeradores 6 más 4 es 10 y se mantiene el mismo 5 porque si hubo un mínimo común entre 5 y 5 pues es el 5 entonces no hay problema cierro ya lo sumado para cortar ahí el problema y la misma suponemos que este es un perro un perro un perro no es el mismo perro entonces va a ser txr lo mismo lo ubico ahí si no no tengo que estar escribiendo otra cosa si la misma la misma no cambia eso igualito listo y acá pues si a ustedes van a sumar miren lo acortan al problema suman adentro cuánto será esto que yo voy a ponerlo así si tendríamos entre 7 y 5 recuerden entre 7 y 5 debe encontrar el mcm si el mcm es el mínimo común múltiplo en este caso pues es fácil es 35 aunque podrían aplicar el método de la mariposa que también está muy bueno aquí cuando son dos fracciones puedo aplicarlo porque se me facilita pero en otros casos no entonces algunos dirán claro profe aquí podemos nosotros multiplicar así 5 por 3 o 3 por 5 y 10 por 7 y luego multiplicar 7 por 5 que es 35 que ya lo habíamos hecho acá entonces cualquiera de las dos formas es vale entonces vamos a aplicar el método de la mariposa aquí debajo entonces sería 35 y 3 por 5 es 15 multiplicado más 7 por 10 es 70 cierto y esto multiplicado por la raíz de txr miren ahí está y bueno si sumamos arriba nos da 85 sobre 35 multiplicado por txr listo miren ahí está sencillo muchachos es cuestión de trabajar ya sea de proponerse que ustedes lo van a lograr es la única forma practicar y practicar es la única forma de poder superar algún obstáculo en cualquiera situación de la vida bueno luego para terminar podemos hacer la respuesta que tiene que analizar y darse cuenta si es que esta parte que está acá se puede simplificar la fracción entonces no van a adivinar ustedes tienen que hacer la operación por ejemplo si ambos terminan en 5 quiere decir que deberían ser divisibles entre 5 si o si vamos a ver a probar entonces yo 85 entre 5 este 8 para 5 es a 1 por 5 es 5 y 8 es 3 bajo la siguiente cifra les han dicho entonces aquí es 7 por 5 es 35 35 0 entonces claro 85 es divisible entre 5 como respuesta entonces quedaría aquí 17 y obviamente el 35 entre 5 es a 7 o 35 de parada 5 es a 7 y multiplicado a raíz de txr ahí está y ahí estaría el problema resuelto queridos amigos espero que les haya gustado y les haya servido bueno amigos hay estado espero que les como les digo les haya gustado les haya servido y más que eso que les haya sido útil para que ustedes también puedan trabajar y se puedan preparar de forma autónoma en sus hogares en sus casas sin necesidades pues que les tengo ustedes ordenando hacer algo así que ahí está por y para ustedes bueno eso ha sido todo por hoy espero que se sigan preparando que sigan llegando acá que dejen su me gusta y sus suscripciones que son totalmente gratuitas cuídense mucho ya nos vemos en un próximo vídeo chao